Nos vamos al departamento Colón, en Sierra Chicas, porque está Ariel Chivirela, nuestro corresponsal. Ariel, vamos con vos. Seguimos Nacho desde la ciudad de Unquillo, junto al intendente Guillermo Vali, que ha tenido noticias importantes, ha tenido la presencia del gobernador y entrega de muchas soluciones para la gente. ¿Cómo estás Guillermo? Muy bien, muy bien. Sí, justamente como vos decías, Ariel, tuvimos la grata visita del gobernador, trayendo muy buenas noticias, inaugurando 10 casas del Plan Semilla, entregando ya la llave para que sus propietarios, bueno, después puedan habitarla y puedan tener una solución a este problema habitacional que está habiendo, bueno, en todo el país, diría yo, ¿no es cierto? Y bueno, es una solución para 10 familias nuevas en Unquillo. También nos ha entregado, ha venido con una ayuda de 120.000 pesos para construir un dispensario municipal en el barrio de Villa Tortosa. Fue una promesa de campaña esa mía. Bueno, la vamos a poder concretar, gracias a Dios, y un poco de dinero también para Cordón Cuneta. Junto con eso ha entregado algunos Vida Digna y unos programas de Banco de la Gente. Bueno, que en Unquillo pone una inyección de dinero importante a todo, a la microeconomía, a los comercios, a todo, porque esa plata queda en Unquillo, por supuesto. Sí, muy contento con eso. Y bueno, y además, bueno, el verano que está cerrando, ¿cómo lo has vivido? Bueno, un verano exitoso, exitoso. Nosotros estamos cerrando ya en pocos días más lo que es la pileta, el polideportivo, que ha tenido un éxito muy grande, muy lindo. Hemos cerrado ya la escuela de verano de los niños, a lo cual le quiero agradecer a todos los padres de la localidad que hayan confiado en nosotros, nuestros profesores, en dejar sus niños en la pileta. También con los adultos mayores hemos cerrado un ciclo este año muy lindo, muy acogedor, muy bien. Los adultos mayores, vos sabés que necesitan de todos estos espacios, y la municipalidad no está ajena a brindar todo este tipo de espacios a este tipo de género de adultos mayores. Bueno, Guillermo, y para concluir también, la invitación a que vengan, que recorran Unquillo, que tienen la Capilla Bufo, que se fijen en la página los días que está abierto para las guías de los distintos museos. Y bueno, desierto lo mejor en este nuevo tiempo que estás transcurriendo. Bueno, yo te agradezco mucho y, por supuesto, hacerle la invitación a toda la gente que recorra Unquillo, que estamos muy cerca de la ciudad de Córdoba. Ahora vienen unos días feriados largos, que la gente que no sale puede recorrer Unquillo, Capilla Bufo, tenemos en el Paseo del Centro todos los viernes una movida cultural también, microemprendedores, un paseo de artesanos. Bueno, Unquillo está abierto para todas esas cosas, los museos nuestros los pueden visitar. Y es una visita corta, estamos a 24 kilómetros de la ciudad y todos los habitantes, todas las personas que quieran, se hacen una llegadita acá, que es muy interesante y les va a quedar muy bien conocer toda nuestra localidad. Bueno, gracias Guillermo. Los invitamos a que se lleguen a la ciudad de Unquillo y vengan, recorran, conozcan y también enamórense de este lugar en las Sierras Chicas. ¡Gracias!